Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos tendrán medidas de protección en sus oficinas. La información amplía a la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. De hecho, nos estamos preparando ya para esta nueva forma de trabajar, donde nosotros tenemos que aprender a vivir con el virus, tal como se ha manifestado por parte del área de salud y del Ministerio de Salud, mientras llega un tratamiento o una vacuna. En este sentido, en la auxiliatura departamental estamos ya preparados para cuando el señor Procurador de los Derechos Humanos decida aperturar ya de manera presencial nuevamente las actividades. Así como hemos diseñado nosotros en esta auxiliatura departamental una serie de espacios tipo cabina de PVC con nylon para protección tanto de los trabajadores como también de las personas que hacen uso de nuestros servicios en la auxiliatura departamental. Estamos preparándonos para la apertura cuando el señor Procurador así lo decida y cuando considere que no vamos a correr riesgos de contagio. ¿Estas prevenciones están tomando en todas las oficinas aquí en Jalapa, licenciada? Bueno, desconocemos y en todas las oficinas de Jalapa, pero sí conozco en el juzgado penal la iniciativa del juez presidente y conozco el trabajo que se está realizando aquí en la auxiliatura departamental solamente. Bueno, actualmente, ¿cómo han estado trabajando las denuncias, licenciada? Nosotros estamos trabajando bajo varias plataformas, bajo Zoom, bajo WhatsApp, correos electrónicos, Messenger, Facebook, sobre todas esas plataformas. Y por teléfono, obviamente, estamos nosotros recepcionando las denuncias, se les está dando el trámite oportuno por estas plataformas a las diferentes instituciones y de esta manera estamos cumpliendo con el trabajo que nos corresponde.